800-831-3913 o local 61-275-36 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, les agradecemos que sigan con nosotros. Y bueno, volviendo al tema de que Eduardo Ramírez Aguilar tomó ya protesta como Secretario General de Gobierno. Esta noticia se dio a conocer el mediodía de hoy y fue el gobernador, directamente el gobernador Manuel Velasco, el que le dio, le tomó la protesta a Eduardo Ramírez, al comitéco Eduardo Ramírez, ¿verdad? Como nuevo Secretario General de Gobierno, pues ya le tocaron las golondrinas a Noé Castañón, allá en la Secretaría de Gobierno y arriba en su lugar el diputado federal con licencia. Y dos veces expresidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez Aguilar. Y tengo en la línea, para que amplíe sobre este tema, sobre esta noticia, tengo en la línea a mi compañero Silvano Bautista. Silvano, buenas tardes. ¿Qué tal, don Armando? Muy buenas tardes. Buenas tardes también y un saludo a nuestro auditorio de Chiapas a diario. Pues, señor recto, tal y como usted daba cuenta, cerca del mediodía de este miércoles, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, fue el encargado de tomarle la protesta a Eduardo Ramírez Aguilar, que, como sabemos, es diputado federal con licencia por el distrito de Comitán, que, pues, este hecho revierte importancia, tomando en consideración que ya en diversas ocasiones, en los últimos meses, se había dado esta versión de que tomaba protesta a el cargo, sin embargo, pues, había quedado únicamente en rumores. Pues, fue por eso que este miércoles pasado el mediodía, pues, se dio ya de manera oficial este cambio, que, sin duda alguna, señalan algunos dirigentes de organizaciones sociales y campesinas, pues, sin duda alguna, vendrá a dar un nuevo aire a la administración que encabeza el gobernador Manuel Velasco Cuello, tomando en consideración la juventud del nuevo titular, del nuevo titular encargado de la política interna aquí en la ciudad. Reconocieron que, si bien es un político joven, pues, confían que tenga la suficiente capacidad y experiencia para saber hacer frente al nuevo cargo que este mediodía, pues, lo fue comentado por el gobernador del estado, que cargo en el cual, como se indicaba, pues, viene a sustituir en el cargo, a sustituir a don Noel Castañón León, pues, que, como cabe recordar, ocupaba esta cartera desde la pasada administración que encabezó el gobernador Juan Javier Guerrero, pero, bueno, ya finalmente se dio este cambio. De manera extraoficial, les comento que se prevé, se prevé que en los próximos días pudieran darse nuevos cambios, sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado, sino que son únicamente versiones extraoficiales que se manejan en diversas dependencias, como es la Secretaría de Educación. Muchas gracias, Silvano, y como siempre, nuestros compañeros reporteros están en el lugar donde se está dando la noticia, verá, él está en el Palacio de Gobierno, verá, para ver todo este tipo de situaciones. Muchas gracias, muchas gracias, Silvano. Y, pues, qué bueno, verá, qué bueno que se dio el cambio ya por un agente de todas, de las absolutas confianzas del señor gobernador Manuel Velasco Cuello, ¿verdad?, y Eduardo Ramírez Aguilar, es un agente joven, sí, muy joven, pero con mucha experiencia. Recordemos su paso, acompañó en la campaña, hizo también su propia campaña, verá, con el gobernador Manuel Velasco, es diputado federal, con licencia, verá, y fue dos veces ya, una vez interino y otra vez ya constitucional, presidente de Comitán, y, pues, es muy conocido y reconocido en todo el Estado, verá, es militante del Partido Verde y ya está, ya está en ese lugar Eduardo Ramírez Aguilar, quien se hará cargo ya desde este momento, ya se hizo cargo de manejar la política interna de todo el Estado y ver, atender y resolver todos los problemas políticos que se están suscitando y que, en verdad, no se les dieron atención y seguimiento. Esperamos que ahora sí ya haya una solución a todo este tipo de situaciones que se están dando. No está fácil la encomienda que ha recibido Eduardo Ramírez Aguilar, porque hay que recordar que la Secretaría de Gobierno es una estructura muy grande y, bueno, tendrá que reconstruir o rehacer esa estructura y, bueno, ahí se va a encontrar con una serie de situaciones que le van a quitar el tiempo al secretario de Gobierno. Y, además, Eduardo Ramírez Aguilar se sube a un camión que ya está en marcha. Digo, los problemas están ahí sobre la mesa, son los problemas de Venustiano Carranza, fundamentalmente, los problemas con el Magisterio, que corresponden a la responsabilidad de quien opera las cuestiones de política interior, o sea, Eduardo entra por la puerta grande con los problemas grandes también, no va a tener tiempo de respirar, o sea, que a partir de hoy seguramente tendrá que operar. Tiene en la calle a los transportistas, el lunes, según lo anunciado, tendrá en la calle a los maestros del bloque democrático y, bueno, pues no es una tarea fácil. Y no tiene operadores, bueno, supongo que va a tener que construir operadores de confianza, ¿no? Yo pienso, perdón, yo pienso que por elemental asepsia política, llamándole de alguna manera, creo que fue necesaria la salida del señor Castañón, que yo creo que no por su edad tiene más experiencia, ni creo que Eduardo Ramírez por su edad la tenga menor, yo creo que ambos pueden ser igual personalidades que tengan una capacidad importante. Ahora sí, creo que las situaciones de personal que tendrá con que verse Eduardo en su camino y tratarán, maestro, tratarán, don Armando, de ser piedritas en el camino que pueden crearse unas rocas. Y yo tengo, yo tengo de verdad fe en Eduardo Ramírez, que con la edad que tiene, con la experiencia que tiene, sabrá hacerla muy bien, porque a Noé Castañón León, creo que infortunadamente, ya había un grupo grande de personas que verdaderamente formaban alrededor de él un gueto infranqueable y que le hacían ver mal. A lo mejor él mismo no procuraba ese gueto, pero así se sentían muchas personas que no podían llegar hasta él para arreglar determinadas situaciones. Yo creo que sabrá, de verdad, Eduardo Ramírez, poder con esto y mucho más, maestro. Y yo sí tengo confianza en su edad. Bueno, lo primero que debemos desearle a los chiapanecos es que tenga éxito en su encomienda. En la medida que tenga éxito en su encomienda, pues viviremos momentos de mayor tranquilidad en Chiapas y pues las cosas tienen que asumirse con otro derrotero. Estamos en crisis económica, estamos en crisis política, o sea, son momentos muy complicados para el país y para Chiapas. Entonces, sí, se espera, se desea que tenga fortaleza y que tenga una visión de futuro que le permita ir resolviendo gradualmente, pues, todas estas circunstancias. De un Chiapas que ha sido así, no es un Chiapas nuevo este. Este es un Chiapas que tradicional e históricamente ha sido así de complejo y que gobernar a Chiapas no es montar un caballo manso, es montar una yegua con mucha energía. Qué buenas recompensas tiene, ¿verdad? Ah, no, sí. Cualquiera se quisiera subir a ese. Sí, pero… A ese otro programa, maestro. Fíjate que… No, aquí definitivamente ojalá y él tenga el suficiente equipo, ¿verdad? Para llenar los espacios que hay, que lo van a rodear ahí en la Secretaría de Gobierno para poder operar, ¿verdad?, políticamente y para poder tener el pulso siempre, diario, mañana, tarde, moda y noche, el pulso político del Estado, sobre todo, ¿no? Pero eso solamente con gente de confianza que le van a pasar la información real de lo que está sucediendo y no que muchas veces tienen operadores políticos que engañan al titular. O por el halago, ¿no? Yo me imagino que ya al ministro Castañón ya le llovían gentes que halagaban su labor, su actividad y eso provoca la ceguera política, es decir, ya no ves, ya no escuchas y por lo tanto cuando actúas, no actúas con la eficacia adecuada. Bueno, ese es el mejor de los deseos, ¿no? Bueno, pasando a otra cosa, en Chiapas se busca apoyar y fortalecer una sólida cultura en materia de mejora regulatoria para el desarrollo de las empresas, promover la competitividad y el crecimiento, así como generar más inversión y la apertura de nuevos negocios, asegura el gobernador Manuel Velasco Cuello. Esto lo dijo durante la firma del convenio marco con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFERMER, a través de la Secretaría de Economía. Lo anterior en el marco de la sesión ordinaria 2013 del Consejo de Mejora Regulatoria del Estado, donde estuvieron presentes el titular de la COFERMER, Vigilio Andrade Martínez y el secretario de Economía Estatal, Ovidio Cortazar Ramos, donde también los alcaldes de 16 municipios firmaron el sistema de apertura rápida de empresas. Ojalá que esto también tenga una segunda etapa, porque abrir empresas, estimularlas a la apertura de empresas, organizar nuevas empresas, es lo más loable que se puede tener en una economía que necesita precisamente de la creación, del desarrollo económico y de la creación de empleos. Pero nunca hay que olvidar que, como lo dijera Enrique Peña Nieto, hay que favorecer a esas empresas locales, a esos nuevos negocios locales, para que den el circulante que se necesita en la vida económica y no, después de que abramos estos nuevos negocios, pues compremos con empresas nacionales que demeritan, causan de mérito a las empresas locales y por eso no hay circulante económico en Chiapas. Lo que queremos es que los negocios que están y los nuevos negocios que se están abriendo, que se van a abrir, porque dice que se han emitido en apertura rápida de empresas 528 licencias para establecimientos de nuevas empresas en los municipios de San Cristóbal y Tapachula, con lo que se ha logrado la atracción de casi 300 millones de pesos de inversión, generando 2.793 empleos. Maestro, a mí me encantaría, perdón, que se reabrieran todos los negocios que cerraron con la apertura de las calles en Tuzla Gutiérrez, en la zona de comercio. Tiene usted que cerrarse. Perdón, pero ahí se cerraron cualquier cantidad de negocios y no por gusto. No por gusto, sino por incomodidad, sino por todo tipo de malestares que les causó, perdón, todo este tiempo pasado. Sí, pero además coincidirán conmigo que el problema no es abrir un nuevo negocio. No, pues no cerrarlo. El problema es sostenerlo. Imagínese qué maravilla que se reestructuraran tantos que se cerraron en el… Claro, que esta cifra, doña Gloria, don Armando, 2.793 empleos, tiene su cifra paralela también, que por ahí organizaciones empresariales manejan, ellos manejan que han cerrado negocios y por lo tanto también han reducido en 1.700 los empleos y no de trabajadores del nivel de intendentes de limpieza, sino que han tenido que reducir de niveles medios. Esos contadores, administradores, son alrededor de 1.700 empleos que manejan en cifras organismos empresariales que contra estos 2.793, entonces estamos en problemas. Pero el problema central, don Armando, doña Gloria, es lo que coincidimos los tres, no es abrir nuevos negocios, sino sostenerlos. No, y vamos a ver el repunte de Tuzla Gutiérrez, tenemos que verlo, ¿no?, definitivamente porque estamos aquí hablando San Cristóbal, Tapachula, ¿verdad? Sí. Vamos a ver en Tuzla Gutiérrez y lo que dice doña Gloria, ¿verdad?, esas gentes que quebraron por las obras del centro, pues definitivamente que han de andar desesperados para abrir su negocio nuevamente. Pero aquí ojalá, ojalá y que también los dueños de los locales no abusen y incrementen, ¿verdad?, el precio de las rentas, porque estando hecho pedazos todo el centro, llegaron los dueños de las, de las, como pensaron que iba a quedar muy bien, llegaron los dueños de los locales y les incrementaron el 100%, entonces ahí se cayeron, ¿verdad?, pero ojalá y que haya una armonía, una armonía entre los que abran nuevos negocios, los que renten locales, todo eso, ¿verdad?, para que podamos, pues, pivotear la economía y pivotear el número de empleos, porque esas ferias de empleos que se hicieron el sextenio pasado fue una verdadera burla, manejaron cifras demasiado maquilladas, ¿verdad?, que no fue, que a final de cuentas los mismos agentes que fueron citados para que fueron a la feria del empleo, dijeron, ¿verdad?, es mentira, no nos contrataron. No, y deben hablar los empresarios también locales, deben aprender ya a hablar con el gobernador, pues, con cifras concretas, ¿no?, porque tengo entendido que hay muchos empresarios, comerciantes, que todavía tienen pagos pendientes que les haga el gobierno y tienen pendientes también, pues, esta posibilidad de participar en las licitaciones para algunos productos que requiere el gobierno con normalidad y que, de hecho, se han empezado ya a comprar con empresas nacionales. Pues, tiene que comprar con empresas chiapanecas. Esa es la idea, ¿no? Nos vamos a una segunda pausa, son tan amantes. Esa es la idea, son tan amantes.